Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta cátedra extraordinaria de la Facultad de Filosofía y Letras que está a cargo del Programa Universitario de Bioética. Permítanme presentarles a la persona que coordina esta catedra. Yo soy Paulina Rivero Weber, soy directora del Programa Universitario de Bioética y el coordinador de esta catedra es el doctor Ángel Alonso Salas, quien es el secretario académico del Programa Universitario de Bioética y lo voy a dejar con ustedes para que él les explique las generalidades de esta catedra y regreso a dar la clase. Muchas gracias. Ángel. Sí. Hola, bienvenidos a la Cátedra de Bioética de la Facultad de Filosofía y Letras. Les informo que para todos los alumnos que están inscritos tendrán que ponerse en contacto conmigo. En cada sesión va a aparecer, en este caso, una leyenda en el chat donde se indique que tienen que pasar la asistencia y mandarme un correo. Mi nombre es Ángel Alonso y el correo es secretario académico pv arroba unamx y una vez que me manden su correo, yo verificaré en este caso que estén inscritos. Si existe alguna persona que se vaya a inscribir en esta semana de altas y bajas, le pediré que se pongan en contacto conmigo para que a todos los que están en esta cátedra tengan acceso a una liga de Dropbox en la cual se pondrá distintos documentos, textos, archivos y links para que puedan enriquecer cada una de las sesiones. En una de las carpetas aparecerán los criterios de evaluación y cualquier cosa, detalle o algún problema sobre las cuestiones burocráticas y académicas de las inscripciones de cada uno de ustedes, les pido que se pongan en contacto conmigo y que todas las personas que están asistiendo a esta cátedra y que quieren adquirir, bueno, quieren obtener en este caso la constancia de las sesiones, les pediré que también registren su asistencia cada una de las sesiones mientras dure la clase en Facebook Life y cumplen también con las actividades. Sin más, agradecemos en este caso su interés en estos temas de ética y de bioética y que a partir de estas sesiones tendremos la participación de distintos especialistas que hablarán sobre temas de ética ambiental o de ética animal y la doctora, el primer tercio del curso estará a cargo de la doctora Paulina Rivero, de quien quisiera leer una breve sinopsis. La doctora Paulina Rivero Weber llevó a cabo todos sus estudios en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde obtuvo la medalla Alfonso Caso por su doctorado. Ha realizado labores de docencia e investigación por más de 25 años y actualmente es profesora titular definitiva C. Ha publicado cinco libros de autoría propia, entre ellos Ética, un curso universitario. Ha coeditado nueve libros, incluyendo Daoísmo, Interpretaciones Contemporáneas, Nietzsche, El desafío del pensamiento y Bioética y Soética. Ha escrito numerosos capítulos, prefacios, reseñas y estudios introductorios y artículos especializados en México y el extranjero. Pertenece al Seminario de Medicina y Salud en la UNAM, al Sistema Nacional de Investigadores, a la Red Temática de Bioética, coordinada por la Comisión Nacional de Bioética del CONACYT, al Colegio de Bioética AC y a distintas asociaciones de filosofía. Es un gusto contar con la presencia de la doctora Paulina Rivero, quien en este momento es la titular y la directora del programa Universitario de Bioética y a partir de este momento estará a cargo de las primeras sesiones de esta cátedra. Confiamos en que sea de su interés y dejamos el espacio a la doctora Paulina. Como les ha dicho el doctor Ángel Alonso, yo les voy a hablar de cuestiones quizá muy básicas, pero es lo conveniente para iniciar un curso de bioética. De hecho, es algo que yo siempre llevo a cabo, pero recientemente la UNESCO, por ejemplo, ha lanzado esta petición de que cada vez que se inicie un curso de bioética, se inicie precisamente con cuestiones en torno a qué es la moral, qué es la ética, qué es la bioética, para poder partir todos de un terreno común. Entonces, creo que es evidente que esto resulta conveniente. Entonces, si ustedes están de acuerdo, comenzaríamos por hacer una reflexión muy sencilla en torno a la diferencia entre ética y moral. A ver, esta es una diferenciación que no es que yo la esté inventando. Esto es algo que siempre ha existido, ¿sí? Lo que quiero decir es que no es algo con lo que se pueda estar de acuerdo o desacuerdo. A lo largo de toda la historia de la filosofía, esto está vigente, esto se puede ver, esto es algo objetivo que está en cada libro. Vayamos al origen, al mismísimo origen de la ética. La primera vez que en el pensamiento griego se tratan estas cuestiones es en Heráclito. De hecho, bueno, la filosofía, cuando nace, la filosofía en su nacimiento, con los pensadores como tales de Mileto, Anacímenes, Anaximandro, no nace como ética, nace como ontología, ¿sí? Es una pregunta por, o como metafísica, si ustedes quieren, una pregunta por lo que las cosas son, ¿no? ¿Cuál es el elemento que es común a todas las cosas? Pero no se habla de ética. El primero en hablar de estos temas es Heráclito. Y la diferenciación que Heráclito haría entre estos dos ámbitos, que a mí me interesa dejar en claro ahora, Heráclito se va, bueno, Heráclito va a referirse a estos dos ámbitos como dos formas diferentes de vivir, ¿sí? No dos formas diferentes de ser, no es que vengamos al mundo, no es que desde nuestro nacimiento exista esta distinción, sino es una distinción existencial, una distinción que atañe a la forma de vivir la vida. Porque si fuera una distinción ontológica, una distinción que marcará a los seres humanos por nacimiento, pues cuidado, podríamos tener una especie de racismo, o qué sé yo, de alguna manera excluir a un grupo de otro grupo privilegiado. Y no es esto lo que Heráclito quiere decir. Lo que Heráclito quiere decir es que hay dos formas posibles de vivir la vida. Y para esto Heráclito recurre a la palabra aleteia, en donde la alfa, la a, es privativa, quiere decir no. Y la siguiente expresión viene del lethos, que es ocultar o dormir. o escondido, ¿no? Entonces, lo no oculto, lo que no está dormido, lo que se desencubre, por así decirlo, esa sería la palabra más correcta. Lo que se desencubre, esto sería desencubierto, ¿no? Lo desencubierto es la palabra aleteia, que es la que traducimos como verdad. Entonces, Heráclito considera que hay quienes viven en este mundo del lethos, ¿no? del estar dormidos y quienes viven en el mundo de estar despiertos. Y estas dos formas de ser, insisto, son dos formas que están al alcance de cualquiera. Pero Heráclito las distingue como aquellos que van por la vida como dormidos y no se dan cuenta de lo que realmente está sucediendo en el mundo, y aquellos que van por la vida en un estado de despiertos. Si ustedes quieren, para ser más cercana a esta idea, a nosotros, podríamos hablar del concepto de enajenación. Me parece que el concepto de enajenación nos ayuda a entender esta distinción entre los dormidos y los despiertos de Heráclito, ¿no? Porque hay quienes van en el mundo de manera, solemos decir, enajenada, ¿no? No se dan cuenta de sus propias creaciones, de su propia forma de ser, la hacen ajena, ¿no? Como si viniera, no sé, de Dios o de un código externo, y no se dan cuenta de su propia posibilidad como seres humanos para crear valores. Entonces, no estoy diciendo que sean conceptos idénticos o sinónimos, de ninguna manera, ¿no? Lo estoy solamente tratando de, estoy tratando de acercar a ustedes esta idea de Heráclito a través de una idea un poco más contemporánea para que entiendan un poco más. Cuidado, no estoy diciendo que sean sinónimos. Lo que sí estoy diciendo es que Heráclito distingue dos formas de vivir la vida. No dos formas de ser que nos marcan de nacimiento, no. Dos formas de ser que se adquieren a lo largo de la vida a través de luchar por despertar, luchar por estar atentos a lo que pasa. Y a estos Heráclito les llamaría despiertos, o gente que vive en un estado de despierto, ¿no? Y a los otros los llamaría, pues, dormidos, ¿no? Entonces, bueno, esta distinción es básicamente la distinción que sigue existiendo y que seguirá existiendo porque es una forma de ser humana. Seguirá existiendo en el mundo. Pensadores como Heidegger la retoman no en el sentido moral ni ético, sino más bien en un sentido descriptivo, ontológico. Heidegger insiste siempre, yo no estoy haciendo ética ni moral, yo estoy describiendo la forma de ser del ser humano. Y lo usual en el ser humano, dice Heidegger, es actuar de manera impropia, ser, ser, me veo, se ve el pizarrón, está un poco lejos, ¿verdad? Vamos a acercar esto. Dice, dice Heidegger, lo usual, uy, no me voy a desconectar, lo usual en el ser humano es ser, perdón, lo usual en el ser humano es ser, híjole, no se ve, ¿verdad? Pero bueno, imagínense ustedes que aquí estoy haciendo una distinción, ¿no? En la cual oponemos los dormidos a los despiertos. Heidegger opone lo inauténtico a lo auténtico. Y Heidegger insiste en que él no quiere hacer esta distinción en el sentido ético, sino que es una forma de ser del ser humano. O sea, lo usual no es ir por el mundo diciendo, no sé, pásame la sal. Ah, la sal, la sal es este polvo blanco que sacamos de los mares y entonces una vez que queda así, la salinidad del mar disminuye y entonces es un problema muy grave, no te paso la sal. O sea, no se puede vivir así. No se puede vivir así. ¿Por qué? Dice Heidegger, pues porque hay que funcionar. En la vida diaria hay que funcionar. Es pásame la sal, ¿no? Si en verdad estás en contra de salinizar el mar, tú no usas sal y ya, pero no estás todo ese tiempo en este ámbito de preguntas auténticas. ¿Por qué no podrías vivir? ¿Sí? No podrías ni tomar el camión. Si el camión pasa y dices, ¿por qué el ser humano ha creado estos artefactos que nos transportan de un lado a otro a tal velocidad cuando realmente no hace falta, como diría Lao Tse, moverse de su casa para conocer la esencia de la vida? Pues si te pones a hacer eso, se te va el camión. Bueno, entonces hay un ámbito en el que Heidegger dice no estoy diciendo que sea bueno o malo, simplemente hay un ámbito en el que no nos cuestionamos las cosas. Punto. ¿Sí? Y hay un ámbito, o no un ámbito, o hay momentos, perdón, para ser más clara, hay momentos de la vida en que sí nos cuestionamos las cosas. ¿Sí? Y no digo que no debamos cuestionarnos la salinidad de los mares, o el hecho de inventar transportes rápidos, pero siempre hay un momento en que podemos hacerlo si queremos funcionar en la vida cotidiana. Bueno, esta distinción entre cuestionar nuestra vida, perdón, cuestionar nuestra vida y no cuestionarla, es la distinción a la que me estoy refiriendo ahora. porque moral, moral, es el conjunto de costumbres y de normas con las que se vive en una sociedad. El conjunto de normas que nadie nos preguntó antes de nacer, oye, ¿estás de acuerdo en nacer en una sociedad donde la mujer no usa velo? ¿O prefieres nacer en una sociedad en donde la mujer usa velo? No, no, no. Esas normas ya están ahí establecidas. Ya nadie nos va a... O sea, nadie nos va a cuestionar ni antes de nacer ni después de nacer si nos parecen o no. Son las normas sociales con las que estamos acostumbrados a vivir y que existen en todos los países. Lo que cambian son las normas. Pero el hecho de tener esas normas morales, esto es lo que no cambia. Digamos, esto es algo humano. Y las normas morales, por supuesto, cambian muchísimo de un país a otro. O sea, cambian en el espacio de un país a otro. Y, por supuesto, cambian en el tiempo de una época a otra. Las normas morales cambian mucho. Hay muchísimos ejemplos en que muy claramente se puede ver este cambio de normas. Decían los gríos, basta con cruzar una frontera para que el bien y el mal cambien. Pues sí, basta con cruzar una frontera o con estudiar un poco de historia para darnos cuenta de que las normas cambian. Y pongamos un ejemplo a través del tiempo y un ejemplo a través del espacio. Por ejemplo, a través del tiempo. la homosexualidad. La homosexualidad. Es el ejemplo ideal. La homosexualidad. En la antigua Grecia, un hombre, un hombre guapo, joven, adinerado, que tuviera éxito y que solamente tuviera esposa y no tuviera un joven amante, pues era visto con cierto recelo, digamos, ¿no? O sea, la gente diría, es curioso porque era visto como hace 100 años se veía el homosexual, ¿no? O sea, no ser homosexual o no ser bisexual. En la antigua Grecia causaba sospechas. Claro, era una homosexualidad que en ciertos, en ciertas personas incluía únicamente una relación intelectual. Pero no necesariamente, en muchas, en muchísimos hombres incluía también una relación carnal y esto no era mal visto. Lo que era mal visto era lo contrario, no tener esa relación, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, el banquete de Platón, en donde Platón narra un festejo que se le hace al ganador de, digamos, un premio Nobel, lo que sería hoy un premio Nobel o un premio con así, qué sé yo, al que se ganó ese año el primer premio en las Grandes Dionisíacas, que eran unas obras de teatro, al escritor que se ganó el premio, si ustedes ven el banquete van a encontrar justamente cómo se hacían los banquetes en aquella época y al final del banquete van a encontrar una escena de seducción de Alcibiades hacia Sócrates. Alcibiades era un hombre muy guapo, y aparte de muy guapo, muy seductor, muy inteligente, muy adinerado, políticamente triunfador, etc. Es muy interesante lo que sucede ahí en el banquete, de hecho un colega de la universidad, Mauricio Cuevas, hizo una tesis que a mí me ha parecido siempre excepcional sobre una interpretación del banquete y la forma en que Sócrates acepta la seducción de Alcibiades pero no cede ante ella, como un inicio de esta concepción de que la relación carnal en sí misma cuando es una relación carnal pudiera no ser buena. Entonces, comenzaría ahí una concepción puritana como la ha llamado Dotz, una concepción puritana de la moral. Bueno, esto es cuestionable pero ¿a dónde voy? A que en aquella época en la antigua Grecia lo que se veía como algo natural, lo que se veía como algo sano era que un individuo que tenía la posibilidad de tener a su esposa con sus hijos y aparte de tener un joven amante, entonces era natural que lo tuviera. O sea, lo raro era que no lo tuviera, lo cuestionable o lo que o lo que hacía la gente levantarla así y decir pues algo le fallará a este cuate que no tiene un joven amante. O sea, lo que era sospechoso no es que fuera mal visto pero un poquito sí raro es que no tuviera un joven amante. Tiempo después sucede lo contrario. Al homosexual se le veía como mmmm se me hace que a este le gustan los hombres ¿no? La sospecha se invierte ¿no? Hoy en día afortunadamente estamos en otra sociedad al menos en nuestro país al menos en México la homosexualidad ya no es vista como algo que cause sospechas o que cause comentarios ¿no? Ya 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 hay una aceptación del hecho de que hay diferentes gustos en cuestiones de sexo ¿no? Y de que toda la gente independientemente de sus gustos merece el mismo respeto. Pero este es un buen ejemplo para ver como una norma moral puede cambiar en el tiempo de Grecia a nuestros días ¿no? Pero también puede cambiar el espacio o sea también puede cambiar en este mismo momento en este mismo momento de un país a otro por ejemplo velarse velar a la mujer ¿no? a la mujer ponerle velos ¿no? en nuestro país esto no se vería como algo moralmente negativo pero se vería raro déjenme pensar en algo moralmente negativo claro la ablación la ablación que lamentablemente todavía sucede en algunos lugares de África la ablación del clítoris a la mujer bueno en México sería castigado por la cárcel por supuesto sería un delito sería lo que es mutilar a una persona sin embargo hay países donde lamentablemente bueno ya se está comenzando a prohibir en todas partes esperamos que este movimiento para la prohibición de la ablación continúe pero hay países en donde es una norma moral entonces la moral cambia cambia a través del tiempo y cambia a través del espacio la ética también cambia si la ética no cambiara estaría ya escrita la ética absoluta en un manual y ya nadie hablaría de ética nomás tendríamos nuestro manual de ética eso es imposible o sea la ética también se cuestiona pero entonces ¿cuál es la diferencia entre lo que yo llamo moral y ética? Marx por ejemplo Marx tiene cuestiones muy atinadas en filosofía hay ciertos principios que se sostienen como vigentes que no se puede filosofar a espaldas de ellos pero en particular su distinción entre ética y moral como 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 teoría y praxis me parece que no se sostiene esto es hay teoría moral y hay práctica moral hay teoría ética y hay práctica ética entonces la diferencia la tenemos que encontrar en otro aspecto y me parece muy claro que Veráclito que Veráclito en nuestros días estos dos ámbitos que han existido y que siguen existiendo incluyen pues la moral la moral sería el conjunto de normas perdón el conjunto de costumbres que hemos elevado a nivel de normas y que toda sociedad debe de seguir si quiere el individuo ser considerado moralmente bueno y que si el individuo no las sigue ¿no? moralmente bueno y que si el individuo no las sigue y las cuestiona puede ser considerado moralmente malo entonces por ejemplo digo nada más claro que lo que le ocurrió a Sócrates ¿no? este déjenme enseñarles un libro déjenme enseñarles un pequeño libro que a mi modo de ver relata muy bien lo que le ocurrió a Sócrates este libro se llama El proceso de Sócrates y está escrito por Luri Medrano yo se lo recomiendo mucho como verán es un libro pequeño y es un libro maravilloso para leerlo varias veces porque es es encantador su descripción de la forma en que se llevaban a cabo los juicios en Grecia la forma en que él comprueba exactamente cómo se llevó a cabo el juicio de Sócrates con cada detalle es excepcional Luri Medrano escribió después de este libro varios que bueno ya en lo personal no me parecen tan excelentes como este pero los pueden adquirir pero bueno el que yo les recomiendo en particular para este tema es este porque porque lo que se deja ver en este libro es que lo que le ocurrió a Sócrates no fue que tres personajes horribles lo acusaran ante ante un tribunal y que el tribunal no 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 lo que le pasó a Sócrates fue otra cosa que ya Jäger de alguna manera había hecho notar en su paideia ¿no? Werner Jäger que lo que le ocurrió a Sócrates fue que atentó contra la moral griega ¿en qué consistía la moral griega de aquel momento? la moral griega vigente Sócrates lo expone en el Critón en el Critón ustedes encuentran con toda claridad las tres cuestiones moralmente intocables de la antigua Grecia uno tu superior es el Estado tú como individuo no puedes no debes ir contra el Estado porque el Estado es tu superior si no te parece lo que el Estado dice entonces toda tu vida debes de luchar por cambiar esas normas pero si durante toda tu vida las aceptaste y viviste de acuerdo a esas normas entonces cuando esas normas te condenan a morir las tienes que aceptar también ese es el razonamiento de Sócrates tu superior es el Estado número dos tu superior son tus maestros ojalá tuvieramos esa norma tu superior son tus maestros tú no puedes atentar contra tus maestros porque ellos te están dando todo lo que conocen para ti entonces debes de respetar a tus maestros y número tres tus padres tú no puedes atentar contra tus padres hoy sería un poco difícil aceptar esas tres normas pero en en la Grecia presocrática presocrática antes de Sócrates esa era la moral vigente entonces lo que hace Sócrates y por eso me encanta este libro porque lo pone en palabras tan sencillas y tan claras lo que hace Sócrates es traer un nuevo principio a la vida al mundo que es el principio y el valor fundamental de la capacidad de ser críticos ante las normas por eso se le considera a Sócrates el padre de la ética yo he dicho que es Heráclito porque Heráclito también habla de esto aunque bueno Heráclito con sus fragmentos de dos líneas bueno hay que interpretarlo no es un discurso constante ustedes me dirían bueno Sócrates no escribió nada de acuerdo pero afortunadamente tenemos material para darnos una idea de quién fue Sócrates a través de Platón a través de incluso a través de Aristófanes entonces Sócrates atentó contra la moral de Atenas y como que consistía en el valor indiscutible de la obediencia Sócrates enseñó a los jóvenes a desobedecer entonces imagínense ustedes que un día llega uno de los chicos a su casa que aparte los chicos que siempre estaban siguiendo a Sócrates lo admiraban mucho y eran fans lo que hoy diríamos fans de Sócrates y llegan a su casa y un día el padre le dice algo y el chico le dice ¿por qué? porque ¿cómo te atreves? cuestionar una orden de tu padre y claro cuando eso le pasó a ciudadanos que estaban haciendo política como la mayoría de los griegos lo hacían lo que el papá decía es ah ya anduviste con Sócrates ¿verdad? ya anduviste seguro anduviste todo el día con Sócrates y ahora vienes aquí a cuestionar lo que tu padre te está ordenando lo que el Estado está mandando Sócrates es una mala influencia lo que Luri Medrana nos hace ver en su libro es que no es que fuera una mala o buena influencia sino que Sócrates como bien lo dice Jaeger en la paideia y como bien lo interpreta Eduardo Nicol al inicio de su filosofía la voz de Sócrates trae algo nuevo al mundo griego que es el valor de la desobediencia a través del pensamiento crítico o sea el valor de transformar normas morales que no deben de tocarse en algo diferente el valor de decir ¿por qué? o sea ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué debo hacer esto? ¿por qué debo hacer esto? y no puedo hacer otra cosa? ¿quién lo dice? ¿en dónde está escrito de tal manera y con tal tinta que no puedo cuestionarlo? ¿y por qué no puedo cuestionarlo? ¿quién ha dicho eso? ¿quién ¿quién ha dicho eso? ¿de dónde sacamos eso? cuando nosotros deshace eso ustedes saben lo que le pasó fue juzgado fue condenado en su juicio un grupo de los 500 jueces vota porque no se le condena a muerte pero son masos que lo condenan a muerte y en la antigua Grecia se acostumbraba a darle la oportunidad a la persona que estaba siendo juzgada de proponer un contracastigo ¿no? o sea a ver te condenamos a muerte proponos tú otro castigo y te damos el chance ¿no? o sea va ¿no? o sea realmente los jueces no pensaban que matara a Sócrates o sea los jueces querían escucharla con el contracastigo lo que Sócrates proponía calculando que Sócrates iba a decir me voy de Atenas ¿no? o sea ahí muere por supuesto que Sócrates no lo iba a hacer Sócrates tenía 70 años lo cual para esa época eran muchos muchos muchísimos años y como lo dice en el Critón si toda mi vida viví en esta ciudad y hoy las leyes de esta ciudad me continuan a morir muero porque lo que está demostrando mi muerto es que aquí hay algo mal y otros vendrán a cambiar estas normas y tal cual y tal cual entonces lo que hace Sócrates es traer al mundo el valor del pensamiento crítico el valor no quiero decir valor en el sentido de valentía sino valor en el sentido axiológico ¿no? lo importante que es pues para decirlo más claramente lo importante y necesario que es el pensamiento crítico el cuestionamiento de las normas morales ¿por qué? porque las normas morales no es que sean algo negativo para nada todas sociedades requieren normas morales para poder relacionarse pero tenemos que tener claras que normas morales son vitales y buenas para el desarrollo de la sociedad y que normas morales no lo son para poder cuestionarlas lo que tenemos que tener claro es que las normas morales no son intocables o como diría Feuerbach que nosotros somos los creadores de las normas morales sino no enajenarlas no crear normas morales y luego decir las escribió Dios en una piedra y nadie las puede cuestionar porque entonces nos amarramos a esas normas y tengan sentido o no las seguimos siguiendo las continuamos siguiendo y es lo que pasa por ejemplo con ciertas normas higiénicas por ejemplo en el judaísmo y no quiero hacer una crítica al judaísmo en un sentido negativo es solo un ejemplo más no sé de hecho insisto que yo tengo sangre judía porque luego andan diciendo por ahí que yo cuestiono el judaísmo y no yo no soy judía ni soy nada pero tengo admiración por el pueblo judío y no aclaro esto pues pero por ejemplo un pueblo nómada un pueblo un pueblo que no por ser nómada no puede tener ciertas condiciones de higiene básica en lo que come pues obviamente tiene que prohibir la comida como el cerdo porque si no se mueren como se acabó comer cerdo sin las condiciones de higiene necesarias es muy peligroso sin embargo hoy en día aún cuando las condiciones han cambiado la norma se sostiene porque no ha sido cuestionada ¿no? pensemos en otra religión no sé o ni siquiera en otra religión porque no todas las normas morales son de cuño religioso o sea hay normas morales que vienen de las religiones hay normas morales que vienen de partidos políticos hay normas morales de todo tipo lo que lo que implica una norma moral lo que es perdón una norma moral es una costumbre que se estableció como necesaria y que fue necesaria en su momento por razones muy concretas pero que se elevó a nivel absoluto y que se convirtió en algo incuestionable aunque ya no tenga aunque ya no tenga la necesidad de sostenerse en un tiempo y en un espacio diferente y no estoy diciendo que esto sea necesariamente malo o sea puede haber normas morales que que ya no sean necesarias y que nosotros decidamos seguir porque porque es porque nos gusta seguirla mientras la vamos conscientemente yo no veo cuál sea el problema pero me parece importante remarcar que la diferencia entre moral y ética es fundamental porque lo que nos otorga a los seres humanos lo que nos permite a los seres humanos es la posibilidad de recuperar la como como decirlo la patente en la creación de nuestros valores ¿no? o sea la ética lo que nos dice es a ver estos valores con los que tú vives la vida y estas normas morales con las que tú funcionas en el mundo las crearon seres humanos y si alguna de estas normas morales a ti no te funciona o te resulta inclusive dañina tú tienes todo el derecho a cuestionarla y a esgrimir tus razones mientras no te hagas daño a ti mismo ni a los demás no tienes por qué seguir una norma que te hace daño entonces cuando cuando actuamos de manera moral digamos entre el individuo y su acto aquí pongo la I de individuo y aquí la A de acto entre el individuo y su acto no hay nada cuando actuamos moralmente actuamos digamos pues como como se acostumbra ¿no? en el mundo de la cotidianidad este no sé alguna vez ustedes habrán escuchado la expresión eso no se hace ¿no? o uno no hace eso ¿no? ¿y quién es uno? ¿no? estoy hablando obviamente del das manja heideggeriano ¿no? pero no hace falta sacar palabrejas heideggerianas estoy tratando de usarlo más bien para explicar esto ¿quién es uno? ¿y quién es el sé? eso no sé hace pues 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 no es nadie en particular pero es todos es la sociedad en su conjunto es la sacrosanta madre sociedad en su conjunto la que ve algo como bueno y como malo y a veces puede tener razón sin lugar a dudas hay normas morales que tienen que ser acatadas porque están bien fundamentadas por ejemplo no matarás es evidente que esta norma moral no está siendo cuestionada y está muy bien fundamentada porque si tú matas entonces estás automáticamente aceptando el principio de que cualquiera puede matar entonces cualquiera te puede matar a ti y en esta sociedad de locos entonces hay normas morales que no hace falta cuestionar pero hay normas morales que sin lugar a duda hacen daño al individuo hubo una época en la que era impensable por ejemplo el divorcio ¿no? y se veía mujeres maltratadas mujeres que ya no podían más incluso muertas y moralmente algo completamente absurdo pero real moralmente se veía mal a la mujer divorciada bueno esto ya no es así esto ya cambió pero pero entonces ¿cómo cambian las normas morales? bueno pues haciendo logrando que el individuo o la individua como quieran llamarle entre el acto individual perdón entre el individuo ¿no? entre la persona que actúa y su acto lo que hay es el cuestionamiento eso es lo que diferencia a los dormidos de los despiertos a los momentos inauténticos de los momentos auténticos ¿sí? esa es la diferencia entre moral y ética no es que todos los filósofos hagan esa diferencia entre moral y ética pueden llamarle dormidos despiertos auténticos inauténticos este moralina como dice Nietzsche ¿no? Nietzsche se refiere a este ámbito de la moral como el ámbito de la moralina y lo hace con desprecio y el ámbito de la gran moral donde el individuo ha cuestionado y propone normas nuevas normas ¿con qué criterio? esa es la cosa normas que den vida que den vida que den vida que vitalicen a la sociedad al individuo que no la depriman que es lo contrario de vitalizar ¿no? ese es el criterio de Nietzsche para dar un ejemplo ¿no? pero bueno en cualquier para cualquier pensador la diferencia entre la aceptación de las normas impuestas y el cuestionamiento de las normas impuestas es una realidad y Kant diría hay que tener el valor de guiarnos a través de nuestra propia razón y no de la moral heterónoma que viene que viene de diferentes lugares o aspectos de la sociedad ahora claro si tú cuestionas el ámbito de la moral automáticamente para esa moral concreta tú vas a ser un individuo lo más seguro es que vayas a ser un individuo considerado malo un mal ciudadano como el caso de Sócrates un mal cristiano como podría ser el caso de la sociedad mexicana ¿no? que es tan tan católica ¿no? o un mal católico que se yo pero moralmente malo y puedes tener entonces la paradeja de tener un individuo éticamente bueno y moralmente malo fue lo que le pasó Sócrates otra vez vuelvo al mismo ejemplo ¿sí? pero bueno si tenemos una moral y nacemos con una moral la primera pregunta que tendríamos que hacernos después de ver esto es ¿para qué la ética? o sea ¿qué nos da la ética a cambio que valga la pena para salir de este mundo en donde se está tan cómodamente ubicado? porque la moral es cómoda o sea la moral te da un sentido incuestionable que lo único que tienes que hacer es seguirlo y eso es cómodo o sea yo les digo muchas a mis alumnos pues es muy cómodo recibir a las puertas de tu hogar un paquete con diez mandamientos y su moñito y su moñito que dice sígase ya no te cuestionas más o sea la moral es cómoda y aparte es gregaria y nosotros somos seres gregarios entonces es muy cómodo establecerte en un núcleo que tiene un conjunto de costumbres que son ya elevadas a normas morales y que solo tienes que seguirlas y que solo tienes que repetir consignas para ser moralmente bueno y no malo y para ser aceptable el ser humano tiene una gran necesidad de aceptación bueno tenemos una gran necesidad de aceptación entonces ¿para qué salir de ese ámbito en donde todo está escrito y es fácil vivir sin cuestionarse o sea ¿qué se logra? ¿para qué? bueno a mí por lo general me gusta acudir a la etimología de la palabra porque en lo personal me resulta reveladora como le ha resultado a otros a muchos filósofos ¿no? a quienes no lo consideran necesario y está bien pero en lo personal es algo que yo hago y sí creo que la transformación del vocablo etos en Grecia es nos deja ver muchísimo nos deja ver muchísimo acerca de lo que es la ética porque el vocablo etos en la antigua Grecia de donde viene nuestra idea de ética cuando se usan los textos homéricos o sea los primeros textos que se escribieron en Grecia aparece voy a borrar yo ni siquiera sé si están más o menos viendo que se ha rompido pero pero voy a borrar el vocablo etos cuando aparece por primera vez y todo esto pues con la con la finalidad ¿no? todo esto que voy a escribir aquí tiene como finalidad aclarar que es la ética ¿no? o sea ya hablamos de lo que es la moral y ahora me gustaría que se entendiera un poco más esta forma de ser en la cual el punto central es que el individuo se cuestione y cuestione las normas impuestas el vocablo etos en los textos homéricos su primer significado es el de guarida cuando aparece en los textos homéricos el vocablo etos generalmente aparece referido a la guarida a la guarida del animal al lugar en donde el animal se salva de las inclemencias del tiempo por ejemplo ¿no? o de sus depredadores el etos del conejo sería el el tronco el agujero en el tronco de un árbol o a lo mejor estoy pensando de manera muy caricaturesca no sé cuál sea el etos del conejo pero su guarida el agujero que hace en la tierra para esconderse qué sé yo el etos del oso sería la cueva en donde hiberna no va no va a hibernar en un lugar en donde pueda haber depredadores aunque es horrible porque el ser humano es un depredador tan espantoso que hasta llega a sacar a los osos hibernando para matarlos es una cosa espantosa pero bueno de esto ya hablarán a lo largo de este curso que es sobre sobre su ética y sobre ética ambiental y que en el cual vamos a tratar estos temas pero bueno el etos en los textos homéricos aparece como la guarida luego cambia si cambia por una una letra una el sonido e el sonido e esos que era doble comienza a pronunciarse como esos cambia y en este cambio aparece en textos posteriores en poetas en los poetas trágicos y aparece en el sentido de hábito o costumbre ¿no? de hábito en el sentido de estar habituado de tener la costumbre es interesante porque si ustedes se fijan también en español podrían existir estos estos este esta familia de palabras o sea eso a mí se me hace bastante develador ¿no? por ejemplo podríamos hablar aquí del hábitat como la guarida ¿no? el hábitat más propio de un de un animal el segundo significado decíamos es costumbre que se asemeja mucho al de la moral ¿no? es estar el hábito el hábito en el sentido de tener hábitos ¿no? tener el hábito de fumar o tener el hábito de no fumar ¿no? y luego vuelve a suceder el mismo tipo de cambio y aparece ya en Aristóteles Aristóteles de hecho es el que resalta este significado y este último significado aparece como carácter y esto es bien importante esto es súper 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 importante esto lo analiza Aristóteles quien llame la atención sobre el significado homérico es Heidegger realmente Aristóteles sólo analiza la relación entre etos como costumbre y etos como carácter y lo que dice Aristóteles me parece muy importante en el libro dos el libro dos de la ética nicomaquea sí sí en el libro dos de la ética nicomaquea Aristóteles dice ¿qué significa que casi la misma palabra con un mínimo cambio por una flexión o una inflexión de la primera vocal lo que es la misma palabra haya significado primero costumbre y luego carácter y dice Aristóteles bueno está clarísimo que el carácter que tenemos los seres humanos lo hemos adquirido a través de las costumbres entonces fíjense ustedes podemos adquirir nuestro carácter a través de costumbres impuestas o podemos elegir el carácter que queremos tener ahí está la diferencia entre moral y ética si seguimos costumbres impuestas como sucede en el caso de la moral vamos a tener el carácter que nuestros padres o nuestros maestros o nuestra sociedad o la publicidad quiera que tengamos eso es particularmente importante cuando vivimos en un en un país consumista en donde la publicidad es consumista o sea la publicidad nunca nunca versa sobre cuestiones realmente importantes las cuestiones importantes no necesitan publicidad las cuestiones de las que podemos prescindir y que no son importantes son las que son las que necesitan publicidad la publicidad nos convence de que necesitamos algo para ser felices y que si no tenemos eso no vamos a ser felices ¿no? sea sea una marca de tenis o sea un coche o sea qué sé yo pero si ustedes ven la publicidad siempre lo que se publicita son cosas de las que se pueden prescindir si nosotros permitimos que nuestro carácter esté formado por las normas impuestas por la publicidad o por los sacerdotes o por los maestros o por quién sé yo el Estado lo que sea ese carácter que vamos a tener a lo mejor es muy funcional a nivel social la pregunta es si a nosotros nos es bueno si a nosotros nos es vital ese carácter o si a nosotros nos resulta deprimente y opresivo opresivo ese carácter y si a nosotros nos resulta opresivo tenemos la obligación de dar un paso y cuestionar esa norma que es deprimente u opresiva cuestionarla a través del pensamiento crítico preguntarnos ¿por qué tengo que seguir esta norma que me está haciendo daño? ¿por qué no mejor esta otra? y si esa otra norma propuesta no daña a nadie ni a ti mismo no tiene por qué ser descartada no tiene por qué ser descartada claro que hay un límite constrictivo de la libertad en toda norma tanto moral como ética ¿qué quiere decir esto? mi actitud sea moral o ética tiene que tener un límite yo no puedo hacer lo que se me dé la gana yo no puedo arrasar con un campo o matar a un animal o a un individuo eso no es aceptable porque mengua la vida porque daña la vida pero una norma que no dañe la vida y que sea contra la moral yo como individuo tengo todo el derecho de proponerla y de seguirla si no le estoy haciendo daño a nadie ¿y qué gano? porque a eso íbamos ¿qué gano saliendo del ámbito de la moral? pues lo que gano es vitalidad lo que gano es la posibilidad de vivir la vida como se ve desde esta ventana y no con un marco que me ha sido impuesto que no me cuadra y que me y que me afecta como persona que me resulta deprimente que me resulta opresivo ¿sí? porque es muy peligroso entonces a ver vuelvo guarida 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 el sentido homérico de esos ¿de qué me salvo yo en la ética? pues me salvo de la moral porque la moral puede resultar mala si es deprimente o opresiva para el individuo la ética es mi guarida para no caer en las garras de una moral que pueda hacerme daño también 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 es guarida en el sentido este es un sentido que resalta Juliana González que también me parece que es importante resaltar también es guarida en el sentido de que me salva de mi propia desmesura ¿sí? yo buscando mi propia vitalidad puedo resultar desmesurada puedo resultar peligrosa para la sociedad puedo resultar peligrosa para mí misma y a través del cuestionamiento crítico yo me puedo salvar de esa desmesura que aparte es bastante usual en el ser humano porque el ser humano como dice Spinoza nace egoísta y con una tendencia fuerte a su propio provecho y dice Spinoza a su más amado yo la ética también me salva de mi desmesura así como el conejo se salva del depredador así como el oso hiberna en su caverna el lugar en que nosotros como seres humanos podemos salvarnos de la infelicidad que puede provocar una norma opresiva de la moral o salvarnos de la infelicidad que puede causar el propio egoísmo nuestra cueva es la ética nuestra salvación es la ética ¿en qué sentido sería un hábito? bueno creo que esto Aristóteles lo deja completamente claro la relación entre costumbre y carácter moral o entre hábito y estar habituado y hacer esa cosa es la incorporación que Aristóteles llama exis Aristóteles diría una golondrina no hace primavera ese dicho está en la ética nicomaquea ese dicho tiene origen griego y Aristóteles lo dice en la ética nicomaquea Aristóteles diría si yo quiero ser valiente pero no soy valiente soy bien sacón ¿cómo le hago para ser valiente? bueno me impongo costumbres que tengan que ver con la valentía y costumbres semejantes llaman a un carácter semejante entonces yo me impongo la costumbre de ser valiente ¿no? alguien se cayó al agua y yo digo voy a tener que meterse al barro yo quiero ser valiente y ahí voy ¿no? y alguien está en peligro y yo voy aunque me dé miedo y Aristóteles dice tú te estás imponiendo costumbres semejantes no todas iguales sino costumbres que tengan que ver con la valentía para ser valiente ¿no? porque no es lo mismo salvar a un niño del agua que tener la valentía de decir la verdad en un momento dado pero ambas acciones son costumbres semejantes tienen que ver con la valentía y dice Aristóteles cuando logras un carácter moral valiente un carácter ético perdón valiente cuando eres ya valiente cuando ya eres un sujeto valiente es cuando llevas a cabo la acción con gusto no cuando dices ay es que un clic idiota se me metió al agua y ahora lo tengo que rescatar con el miedo que me da no cuando dices qué bueno que estaré acá vamos cuando ya no lo puedes evitar cuando ya es algo natural en ti cuando ya es algo natural en ti es un poco como los corredores cuando comenzamos a hacer ejercicio todos hemos tenido alguna vez esa sensación de decir ay yo tengo que ir a hacer ejercicio qué flojera cuando ya lo hemos adquirido y ya es parte nuestra ya es uff qué rico voy a ir ya no lo puedo inclusive si no lo puedo hacer me siento mal ansío estar metida en el agua nadando ansío esa sensación porque ya es parte ya es una necesidad porque ya es ya soy yo esa ya es mi carácter ya esa costumbre ya es más que una costumbre ya es parte de mi forma de ser entonces lo que te da la ética es la posibilidad de elegir tu forma de ser o sea la moral te impone una forma de ser de acuerdo de acuerdo a la sociedad en la que vives no por eso vamos a patearla o sea hay cosas que pueden ser positivas en la moral pero aguas hay cosas que pueden hacer daño y que pueden ser negativas en la moral y lo que te da la ética es una forma de ser que tú eliges como vital para ti que tiene que tener un límite sí por supuesto toda ética tiene que tener para ser ética tiene que tener lo que Kant llama pues sí los aspectos restrictivos de la libertad mi libertad no puede abarcar lo que se me da bueno hay que haber estos principios restrictivos de la libertad que como vamos a ver en las próximas dos clases estos principios restrictivos de la libertad existen inclusive en las costumbres de los animales eso lo veremos en la próxima ocasión pero nosotros requerimos de principios restrictivos de la libertad toda ética los requiere pero vale la pena salir del ámbito moral e ingresar al ámbito ético por esas razones no sé creo que doctor Ángel Alonso yo creo que hasta acá no sé si estés de acuerdo podríamos dar paso quizá a algunas preguntas para luego continuar con la segunda parte de la clase sí claro tenemos cuatro preguntas una pregunta dice ¿qué papel tienen los valores en la sociedad? otra pregunta dice que si se puede hacer referencia al carácter cuando se habla de la moral o solamente a partir del ethos otra pregunta dice que si puedes explicar un poco más el valor de la desobediencia mediante el pensamiento crítico y finalmente ¿cómo comprender la carencia de valores o de moral en nuestra sociedad? ¿cómo despertar a esos otros en una época como la nuestra? ok son preguntas muy bonitas ok bueno la importancia de los valores en la sociedad no puede existir una sociedad sin valores puede haber diferentes valores de una sociedad a otra pero es lo que es humano es el hecho de valorar eso es lo que eso es algo de lo que no podemos prescindir y la importancia de los valores está en que son precisamente ellos los que guían nuestras acciones por eso es tan importante cuestionarnos si en verdad nuestros valores son los correctos si en verdad nuestros valores están cuidando la vida de los demás seres con los que habitamos el planeta tanto humanos como no humanos si en verdad nuestros valores vitalizan si en verdad nuestros valores son los adecuados en cuanto al carácter es 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 magnífica pregunta en cuanto al carácter si puede ser moral o ético yo una vez tuve una profesora que cuando se enojó conmigo me dijo no tienes etos yo dije no pues no entiende todo mundo tiene etos todo absolutamente todo mundo tiene un carácter puede ser un carácter flojo un carácter débil un carácter vicioso pero es de que tenemos carácter eso es humano no hay forma que no lo tengamos la cuestión es qué carácter tenemos si nuestro carácter ha sido forjado de manera acrítica por las normas sociales vigentes o si nuestro carácter ha sido algo por lo que hemos luchado a mí me pasa mucho por ejemplo durante muchos años di la clase de ética en el primer semestre y me tocó mucho ver a jovencitos que llegaban sin el hábito de la lectura por ejemplo y algunos jovencitos me decían recuerdo mucho una vez que al final de una clase un alumno me llamó y me dijo quiero decirle algo pero no quiero que oigan entonces esperamos a que se fuera al salón estábamos en el pasillo y ya que se fueron los compañeros el chico me dijo es que a mí no me gusta leer y le dije no bueno pero entonces ¿qué haces en esta carrera? o sea por lo menos te tiene que gustar leer porque en esta carrera así te forjas así es como hay que leer ¿no? y recuerdo como el chico comenzó y comenzó y comenzó y siguió y siguió y lo logró y al final era un gran lector o sea como dice Aristóteles él fue un gran lector cuando empezó a leer con gusto y no por obligación cuando ya cuando ya la costumbre estaba incorporada a su ser pero bueno en ese aspecto su carácter su carácter lector lo eligió él no se lo impusieron ni sus padres ni su escuela lamentablemente no llegó a la facultad sin ese carácter lo eligió luchó por él y lo logró entonces la gran diferencia entre tener un carácter normado por la sociedad y tener un carácter normado por la ética está en que en la ética tú has elegido de manera crítica qué es lo que realmente es conveniente para ti porque no todos somos iguales no todos nos sientan por igual las mismas normas hay gente que le gusta volar y que le gusta ser gitano errante y hay quienes tenemos raíces profundas y nos anclamos en una casa que llamamos hogar y nos gusta estar ahí somos diferentes unos de otros cada quien tiene el derecho de formar sus propios preceptos éticos mientras no se lastimen ni a sí mismo ni a los demás sería el principio constructivo del cual hemos hablado en cuanto al valor de la desobediencia pues caray no podría ser mayor Erick Fromm tiene un hasta donde recuerdo es el último escrito de Erick Fromm no estoy muy segura pero creo que es el último escrito de Erick Fromm el que versa sobre el valor de la desobediencia este esta respuesta esta pregunta la respondo solo con un pensamiento y con esto estoy segura que queda claro imagínense ustedes si los soldados nazis hubieran tenido el valor de desobedecer ¿no? si hubieran dicho no esto está mal esto no esto no puedo hacerlo hay experimentos terribles incluso sobre sobre esta tendencia humana a obedecer esta tendencia humana a obedecer está muy arraigada luego en los comentarios les voy a voy a buscar una película sobre un experimento al respecto ¿no? como hasta dónde puede llegar en ocasiones el ser humano con tal de obedecer entonces es muy importante saber desobedecer porque sino que el día en que te ordenen arrojarte de la latinoamericana te vas a arrojar porque fue una orden que proviene de un líder incuestionable aguas no debe haber líderes incuestionables en nuestra sociedad lo único incuestionable es que nosotros debemos ser críticos y seguir las normas morales cuando son adecuadas y cuestionarlas cuando no lo son ese es el valor de la subveniencia y por último la última pregunta respecto a la carencia de valores y qué podríamos hacer para despertar a los demás más que carencia de valores creo que las sociedades en la actualidad atravesan por valores muy banales por valores muy banales muy superficiales y no es gratuito desgraciadamente el poder está en manos de gente que no le interesa el crecimiento vital de una persona lo único que le interesa es ganar dinero vivimos en sociedades en las que el poder está en manos de quienes tienen mucho dinero y lo que esas personas ordenan a través de sus mensajes es que les demos más dinero que compremos más y más y más que no nos sintamos satisfechos con nada entonces si hay valores pero hay valores muy erróneos y cómo despertar a los demás pues yo creo que esta es una forma o sea el hecho de que tú la persona que está tomando este curso estés tomando este curso es una forma o sea en pocas palabras despertar se despierta la gente a través de la educación ese es el valor de la educación yo les recomiendo mucho unos libros para cuando no quieran leer filosofía y cuando quieran descansar y leer algo suave algo ligero de una mujer bueno es sinónimo se llama Elena Ferrante Elena Ferrante escribe cuatro tomos sobre la relación de dos mujeres desde niñas hasta mayores yo apenas he leído los dos primeros para continuar con el tercero pero lo que encuentro en estos libros entre muchas otras cosas es el valor de la educación lo que la educación puede hacer como un individuo como una educación puede cambiar la vida de una persona como la educación pues te da lo que eres tus padres te dan la vida sí pero la vida no vivir y ser no es lo mismo o sea tus padres te dan la vida en el sentido de la vida física pero ser lo que eres es algo que adquieres a través de la educación entonces el hecho que estén tomando ustedes este curso es un paso para despertar a los que les rodean para despertar a ustedes y despertar a los que les rodean no sé si seguimos con preguntas o seguimos con la clase Ángel este no yo creo que las otras preguntas ya se respondieron con lo que se acaba de decir ok bueno yo les había comentado que me interesaba distribuir la moral de la ética que es lo que acabamos de hacer para luego poder decir bueno y si ya hay ética para que la vio ética porque esa es una pregunta que se sigue con toda la naturalidad y bueno lo que sucede es que durante siglos no solamente en occidente sino también en pues en China en India en Japón en Asia en general y en Mesoamérica siempre se pensó la relación del ser humano con otros seres humanos por un lado y por otro lado la ciencia y la tecnología no habían avanzado mayormente esto es el avance que ha tenido la ciencia en los últimos 100 años es más en los últimos 50 años es absolutamente incomparable con el avance que tuvo la ciencia en 2000 años entonces creo que la vio ética responde a esas dos cuestiones fundamentales al hecho de que la ética siempre se mantuvo dentro del ámbito de lo humano y había que salir del ámbito de lo humano porque de repente nos dimos cuenta pues que el planeta se estaba destruyendo y que hacía falta un pensamiento que nos ayudara a recuperar o a tratar de recuperar a este planeta ¿no? y por otro lado la ciencia y su aplicación a través de la técnica parece ser que pueden ayudarnos a salvar el planeta o a hundirlo o sea el problema no radica ni en la ciencia ni necesariamente en su aplicación tecnológica sino en los valores en los que está fundamentada la el estudio de la ciencia ¿no? y por eso me gustaría distinguir dos momentos ay no esto no dos momentos dos momentos esenciales de la de la bioética que marcan el nacimiento de la de la bioética el primer momento es bueno a ver antes de empezar con los momentos esenciales quiero decir algo que me parece importante la bioética si bien no nace en el seno de la misma filosofía la bioética hay pensadores al interior de la filosofía que de alguna manera ya habían preparado el camino para la bioética cuando Nietzsche cuestiona el valor de la razón entendida como pensamiento deductivo está sentando las bases para cuestionar que el ser humano sea el ser con un valor supremo en la totalidad del cosmos o en la totalidad del mundo no usa la palabra bioética no habla de bioética pero sin lugar a dudas todo su pensamiento quien ha visto esto es Mónica Cragnolini todo el pensamiento de Nietzsche permite cuestionarnos la importancia del mundo animal ¿no? y por otro lado Heidegger pues es un pensador que sentó las bases para hacer una ecología hiper radical la más radical de todas las ecologías que yo conozco ¿no? en sus escritos sobre la técnica en sus escritos sobre en en sus últimos escritos en general ajá en sus últimos escritos en general me parece que Heidegger sienta las bases para una ecología radical pero bueno cuando surge la palabra bioética en el mundo de las filosofías en 1927 cuando Fritz Jarre que era un filósofo bastante desconocido nunca había publicado nada de hecho Fritz Jarre publica un artículo en una revista científica en una revista muy importante que se llamaba Cosmos y en esta revista científica llama la atención ¿no? que Fritz Jarre era también teólogo algo bien común en Alemania ser filósofo y ser teólogo al mismo tiempo pero Fritz Jarre publica este artículo que se llama Bioética un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos no Bioética un análisis de las relaciones éticas de los seres humanos con los animales y las plantas desde el título ya vemos por dónde va Fritz Jarre lo que le interesa a Fritz Jarre es Fritz Jarre había leído Kant era un buen lector de Kant y lo que nota Fritz Jarre es que Kant establece una ética que abarca al ser racional ustedes cuando leen Kant siempre encuentran la expresión todo ser racional no 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 todo ser humano no todo ser pensante o no todo ser sensible es todo ser racional yo 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 la primera vez que leía Kant en la prepa pensé que lo hacía porque algún día iban a aparecer marcianos también iban a aparecer racionales y así era una forma de extender la ética no nada más a los seres humanos sino también a los marcianos bueno eso es lo que yo creí en prepa pero ya luego en la facultad volví a leer a Kant y me me di cuenta que lo que estaba detrás de la expresión todo ser racional es el valor incuestionable de la razón para Kant no para Kant para Kant Kant dice textualmente Kant dice en la crítica a la razón pura si no me equivoco es necesario encontrar un piso firme un suelo firme sobre el cual poder pararnos para a partir de ahí construir hacer filosofía fundamentar valores éticos etcétera este piso indiscutible este piso seguro para Kant es el valor de la razón porque la razón es lo único que puede llevarnos a la creación de una buena voluntad entonces es el fundamento de la ética y Fritz Schiart le parece que que esto es lo que ha hecho el ser humano por mucho tiempo que lo que ha hecho el ser humano por mucho tiempo es pensar cómo tratar a los demás seres racionales pensar cómo tratar a los demás seres que son como nosotros ¿sí? y entonces Fritz Schiart acude a la idea kantiana a la expresión kantiana debemos tratar a todo ser racional como un fin en sí mismo y no únicamente como un medio para otros fines ¿no? Fritz Schiart se ancla a esta formulación del imperativo kantiano y y dice ¿por qué debemos tratar a todo ser racional como un fin en sí mismo y no únicamente como un medio para otros fines? ¿por qué no? ¿por qué sólo a los seres racionales? ¿no? Estamos hablando de 1927 ¿por qué sólo a los seres racionales? Entonces él cuestiona nuestras relaciones con el resto del mundo a mí eso me parece algo muy digno porque cuando Fritz Schiart hace esto no se trata tanto de que esté en peligro el 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 mundo por el maltrato que le hemos al que lo hemos sometido sino lo que Fritz Schiart está buscando es ser éticamente correctos y le parece que para hacerlo tenemos de cambiar el principio kantiano y la forma en que él lo reformula como la exigencia bioética ya no ética sino bioética es respeta por principio a cada ser viviente ¿no? ya no es cada ser racional ya es cada ser viviente respeta por principio a cada ser viviente como un fin en sí mismo y trátalo de ser posible como un igual y está o sea yo creo que Fritz ya realmente se fue muy lejos al proponer este principio él no es que fuera ni vegetariano ni vegano ni nada de estas cosas sino a él le parecía que todos los seres vivientes tenían el derecho de existir y que nosotros como seres humanos no estábamos tomándolos dentro de los marcos de nuestras preocupaciones éticas entonces él cree que la bioética tiene que surgir para ampliar la ética a toda la vida ya no nada más para cuestionar o sea Fritzscher nunca consideró que la ética tuviera que acabarse para que naciera la bioética o sea Fritzscher pensó que la ética podía continuar su camino pero que la que la bioética era necesaria para ampliar ese ámbito de preocupaciones más allá del ser humano ¿no? hacia cualquier ser viviente como dice él ¿no? esto es paradójico esto es paradójico porque digo y sigue siendo paradójico porque no podemos respetar por igual a todo ser viviente eso no es posible o sea cuando llegó a esta paradoja siempre me acuerdo de Albert Schreiser que fue conocido como el creador de la ética de la reverencia a la vida un médico músico un hombre como del renacimiento sabía todo le dieron el premio Nobel hace unos años pero lo que lo que Schreiser dice es la paradoja radica en que somos seres vivos somos seres vivos que quieren vivir rodeados de seres vivos que quieren vivir y o sea el hecho de que la vida se alimenta de vida entonces forzosamente no podemos respetar por igual todas las vidas en otra clase que estaba dando sobre este mismo tema hacia otras intenciones pero bueno sobre este mismo tema yo les decía que alguna vez un médico me cuestionaba valorar por igual a todo ser vivo de manera ingenua cuando hay amebas que están vivas no vamos a respetar las amebas pues ya no digamos amebas pues hay mosquitos ¿no? hay mosquitos y los tenemos que matar y yo les recomiendo ampliamente que maten a los mosquitos perdón a los budistas pero los mosquitos transmiten cantidad de enfermedades y no podemos sacarlos de nuestras casas tan fácilmente porque se vuelven a meter hay que matarlos no así no así a las arañas no así a los insectos que podemos en efecto llevarlos a un lugar fuera de nuestras casas no así a las ratas que son mamíferos muy sensibles y que podemos simplemente trazarles un camino que bloquear el camino hacia otros lugares para que se vayan a la calle finalmente a las ratas les debemos la posibilidad de vivir en esta ciudad no podríamos vivir la limpieza que hacen ellas en los drenajes y las profundidades pero bueno independientemente de eso la realidad es que no podemos respetar por igual a toda la vida entonces la paradoja que esto nos deja es en donde vamos a trazar la línea o como preguntó Alejandro Herrera en una conferencia que nos dio en el programa universitario de ética es ¿cuáles animales deben de ser ¿cuáles animales deben de ser objeto de nuestra consideración ética? ¿no? ¿cuáles animales? la respuesta de Alejandro fue todos pero pues no creo que no o sea no estaría de acuerdo en verdad sí creo que los mosquitos representan un peligro para la humanidad y en verdad sí creo que pues que hay muchos seres vivos que no podemos respetar entonces bueno es un problema que podemos discutir vamos a extender esta preocupación a los a los mamíferos a las aves a los peces yo creo que sí debiéramos yo creo que sí debiéramos a los mamíferos me parece incuestionable mismo sistema nervioso central mismo sistema nervioso periférico la sensación de dolor es la misma como dice Philip en un perro en un niño o en una ballena la patada la siente por igual a los mamíferos me parece absolutamente incuestionable pero bueno Antonio Damasio ya ha comprobado la sensación del placer y del dolor en aves me parece que no lo comprueba él me parece que él cita más bien a la persona que lleva el experimento a cabo que habla del estremecimiento musical en las gallinas que Damasio dice curiosamente es lo que nosotros llamamos piel de gallina cuando se te hace la piel chinta cuando algo te cuando hay cuando hay música que te gusta tanto que te estremece bueno eso existe también en las aves entonces pues caray pues son seres a lo mejor son seres más sensibles que nosotros de hecho entonces habría que extender esta consideración también a las aves y ya hay estudios sobre los peces y la sensibilidad de los peces y la capacidad de sentir alegría miedo tristeza o dolor en los peces entonces bueno pues cada día cada día el mundo ve un artículo nuevo con este tipo de títulos ¿no? cuál es la inteligencia del cerdo cómo se comunican las abejas los diferentes dialectos de las ballenas o sea me parece que tenemos un problema al cual hay que entrarle pero de entrada caray por lo menos si me parece incuestionable que los animales merecen respeto y que no tenemos por qué hacerlo sufrir y que es injustificable absolutamente injustificable mantener vivos y encerrados de por vida a mamíferos para poder hacer así llevarlo a la boca y decir qué rico eso me parece que es injustificable que éticamente es absolutamente injustificable hay gente que de manera un poco ungena dice bueno pero para eso los tenemos son de crianza para eso los tenemos estarías de acuerdo en que se hicieran seres humanos de crianza y se tuvieran así en esas condiciones no esto es injustificable ya lo verán ustedes a lo largo de la cátedra ¿no? este tema es tema de otra clase pero pero bueno lo que quiero señalar es que ahí hay un problema tenemos que establecer una línea entre qué vida vamos a en efecto respetar y por lo pronto pues la vida animal me parece incuestionable con excepciones muy concretas ¿no? ¿qué pasó con Yar? ¿qué pasó con Fritz Yar? bueno lo que pasó fue muy sencillo que muy pronto llegó había una crisis de postguerra y venía una segunda guerra mundial entonces Fritz Scherr fue ignorado nadie le dio importancia a su escrito nadie lo leyó y aproximadamente medio siglo después un poco menos de medio siglo después en Estados Unidos un científico un científico Efan Rensen Lair Potter un químico dedicado a la investigación del cáncer resurge esta palabra bioética escribe un artículo en 1970 se publica ese artículo que es bioética la ciencia de la supervivencia y ese sí es muy leído y es muy comentado y tiene un gran éxito al grado que al año siguiente publica un libro que se llama bioética un puente al futuro un libro que yo en lo personal no les recomiendo leer a mí se me hace muy malo pero tiene la virtud de resurgir de hacer que resurja el de hacer que resurja la bioética es un libro bueno Potter no había leído realmente filosofía entonces cita Aristóteles a mi modo de ver no de la mejor manera posible pero bueno su mérito es que resurge la idea de bioética quizá el problema que conlleva el hecho de que él fuera un científico y no un filósofo es que fue leído más por científicos que por filósofos y entonces muy pronto la bioética se confundió con la ética médica ¿no? o sea muy pronto se creó esta confusión entre bioética y ética médica y son dos cosas muy diferentes como vimos la bioética es la ética que debemos tener para con la vida para con la vida humana o no humana ¿no? y para con la vida humana la vida el animal perdón el ser humano también está dentro del reino animalia entonces ante la tecnología moderna la bioética también se cuestiona bueno toda esa tecnología ¿para qué? ¿a dónde? en qué medida es aceptable o cuestionable nuestra relación con la muerte ha cambiado mucho antes la gente se moría pues en su cama ¿no? y rodea a su familia hoy en día es impresionante cómo puedes sobrevivir y te tardas tanto en morir ¿no? y ya no puedes ni hablar o ya no puedes ni moverte y sigues vivo ¿qué tan válido es mantener viva a una persona en ese estado? obviamente la eutanasia es necesaria aunque en nuestro país no está aceptada ni legalizada pero bueno también este es un tema propio de la bioética como lo es el aborto como lo es la incidencia de diatrogenia por ejemplo ¿no? o sea también hay problemas de cuño humano que son parte de la bioética pero insisto al ser Potter un científico fue más leído por por médicos científicos que por filósofos y esto causó al menos los primeros 50 años una gran confusión la bioética es chistoso porque la bioética justamente si algo combate es la mirada antropocéntrica o sea al ser la ética que debemos tener para con toda la vida no nada más para con la vida humana sino para la vida del planeta en su conjunto pues la bioética no es antropocéntrica no tiene al centro de sus preocupaciones al ser humano al antropos y cuando se confundió con ética médica únicamente trataba cuestiones humanas se hizo antropocéntrica aunque fuera paradójico esto ha ido ha ido cambiando poco a poco pero sí creo que hay que hacer el reconocimiento de que tanto Potter como Yar insistieron siempre en que la bioética debería de tener como finalidad no tratar cuestiones humanas no únicamente cuestiones humanas sino extender sus inquietudes sus problemas sus cuestionamientos hacia el valor de la vida de los demás seres vivos ¿no? esto es al ser humano y todo lo vivo ¿no? no sé Ángel si hasta acá habría más preguntas sí bueno hay este unas preguntas respecto a lo que has estado diciendo en este bloque una de ellas dice ¿cómo hacer para que existan valores y respeto hacia el medio ambiente? ¿cómo quitar el fin utilitarista que tiene el ser humano hacia la naturaleza? y hay otra pregunta que dice ¿cómo se puede hablar de una ética hacia los animales? ¿de qué forma? y hacia todos los animales a ver en cuanto a los valores y el respeto por el medio ambiente nuevamente daría la misma respuesta que di a la última pregunta del bloque anterior es yo creo que se puede lograr valores y respetos por el medio ambiente únicamente a través de la educación ahora sí me parece importante aclarar que entiendo por educación porque por educación yo no entendería la educación universitaria únicamente sin lugar a dudas es muy importante pero no únicamente yo creo que tenemos que educar a toda la población en el en el respeto a la vida de los animales y en ese sentido me parecería muy importante educar a nuestra población en el respeto a la vida de los animales autóctonos de los animales que existen y que viven en México hay una depauperación de la vida de los insectos verdaderamente preocupante en nuestro país es impresionante la forma en que están desapareciendo y es muy peligroso para la salud del planeta y en México es asombrosa la forma en que los insectos están desapareciendo bueno cada área geográfica tiene sus propios sus propios hábitats hay insectos que solamente se dan en México en diferentes partes del mundo entonces sí me parece que que es una desgracia una verdadera desgracia que en nuestro país los zoológicos nos muestran animales exóticos animales que no existen en nuestro país solo para que los conozcamos de qué les sirve al mundo que nosotros conozcamos los animales no les sirve de nada de qué les sirve el animal tampoco al contrario le afecta tiene que estar encerrado ahí para que una gente lo conozca es una estupidez los zoológicos deberían estar dedicados a la fauna autóctona para que los mexicanos supiéramos respetar la vida de la vida que existe en nuestro país recientemente veía yo a una persona que quería matar a un grupo a un grupo de tlacuaches porque le parecía que no no quería tenerlos en su casa el tlacuache es un animal maravilloso es un animal mexicano es el único marsupial que existen en el continente porque matarlo es una locura este cuánta gente que ve una araña y lo primero que hace es apachurrarla tenemos que educar a la gente ¿de qué sirve? nos dicen que los zoológicos son educativos y yo les pregunto bueno ¿de qué sirve que aprendamos cómo es un pingüino y cómo se trata un pingüino? ¿cuándo vas a ir en la calle y te vas a encontrar un pingüino? o sea ¿para qué quieres estar educando a tu gente en cómo tratar un pingüino y aquí nunca vas a ver un pingüino para que lo conozcan caray sobran formas de conocerlo ahora en internet lo conoces mucho más a un pingüino si ves un buen documental si ves un pingüino medio muerto ahí en el zoológico no tiene nada que hacer más que lamentarse de estar ahí entonces ¿cómo educarlos? bueno los zoológicos serían una buena oportunidad si en lugar de zoológicos fueran centros de de conservación de la fauna autóctona eso es lo que haría falta y la otra pregunta si más que más que utilitarismo hacia la naturaleza porque el utilitarismo digamos se puede confundir con una corriente filosófica digamos este esta forma de ver a la naturaleza como algo como cosificada y como algo funcional como algo que está ahí para nuestros fines ¿no? ¿cómo dejarla de ver así? bueno a través del respeto a través de la comprensión de que no está ahí para nuestros fines o de este principio que enuncia Sarucán nosotros tenemos una obligación co-evolutiva nosotros somos lo que somos porque hemos evolucionado junto con muchas otras especies a través de millones de años y tenemos una obligación ética para con el resto de los seres vivientes no llegamos a hacer esto solos fue dependiendo de una cadena de vida y por lo mismo tenemos obligación de respetarla y eso otra vez a través de la educación yo creo que harían falta campañas educativas que es un poco lo que hemos tratado de hacer en el programa universitario también campañas educativas de bioética ¿no? y cómo hablar de un cómo hablar de una ética para los animales ¿no? bueno sí esto lo van a ver ustedes también en el curso como la ética para los animales o su ética hay una confusión porque la ética para los animales siempre es una ética para los animales del ser humano para los animales no estamos proponiendo que los animales sean sujetos de castigo de castigo porque hay gente que lo llega a proponer ya me parece una verdadera locura al menos en un curso que tomen un filósofo francés lo sugirió esto es una tontería tú no puedes castigar a un perro o a un caballo porque no tenga el comportamiento que tú quieres que tenga el perro o el caballo pertenece a la naturaleza y en la naturaleza en la naturaleza no en la naturaleza no existe el concepto de bien y o mal esto es una cuestión humana entonces la ética para los animales es más bien la ética en la que debemos educar a los seres humanos para que respeten a los animales ¿no? y para ello bueno pues otra vez la educación yo quería leerles esta frase de Stuart Mill que dice todo gran movimiento debe experimentar tres fases tres estados el ridículo la discusión y la adopción entonces creo que ya pasamos por el ridículo a mí me tocó vivir hace años que mucha gente se burlara de la defensa de los animales y que no la comprendiera y que dijera en serio en serio están preocupados por eso ya pasó el ridículo ahora estamos en la fase de la discusión y me parece que es un gran avance y faltaría la adopción y cómo lograr porque estas tres preguntas por eso quería leer esta frase porque estas tres preguntas finalmente se podrían subsumir bajo una gran pregunta que sería ¿cómo lograr que se asuman los valores necesarios para el cuidado de el resto de los animales con los que convivimos en el planeta y salvar con esto la vida en el planeta en su biodiversidad ¿no? y pues sí creo que tenemos que estar dispuestos a pasar por esos tres estadios que marca John Stuart Mill que el primero es el ridículo que nos digan que es absurdo y que es ridículo pretender defender la vida del resto de los animales ¿no? ¿cuántas veces no nos dicen que el ser humano tiene tantos problemas y tú defendiendo animales o sea pues eso es una fase que todavía se instala en el ridículo ¿no? a Mende que es un malentendido porque el ser humano también es un animal pertenece al reino animal ya y cuando se hace su ética también está él incluido ahí ¿no? entonces este creo que hay que hay que tener el valor de atravesar estas tres fases que esas tres fases que indica John Stuart Mill el ridículo la discusión acalorada ¿no? que ya la hemos tenido en más de una ocasión con legisladores o con académicos y la aceptación es por eso pasó el racismo por eso pasó el sexismo y el especismo pues le toca su turno ¿no? ya así como el racismo es la creencia así como el racismo es la creencia en la superioridad de una supuesta raza sobre otra y digo de una supuesta raza porque hoy biológicamente el concepto de raza aplicado al ser humano es insostenible la superioridad de una raza por tener un color de piel diferente o una forma de cabello diferente algo tan absurdo como eso pues eso se llamó racismo y en su momento fue cuestionado y cuando comenzó a ser cuestionado pues te atravesó la fase del ridículo había gente que se reía y decía pero ¿cómo pueden dudar si es bueno o no es bueno tener esclavos? ¿cómo se atreven a cuestionarlo siquiera? pues a través de la fase del ridículo de la discusión y de la adopción y lo mismo pasó con el sexismo el sexismo bueno era incuestionable que podría votar un idiota y no una mujer culta o sea podría votar una persona que ni siquiera supiera leer que ni siquiera pudiera pensar pero no una mujer culta el hombre votaba porque era hombre ¿no? hubo un momento en que esto sucedió hubo un momento en que podían pisar el césped de Oxford o de Cambridge los hombres académicos pero nunca una mujer y una mujer como Virginia Woolf requería ser acompañada de un hombre para poder entrar a la biblioteca esto es parte de la historia de la humanidad esto ya fue superado lamentablemente lamentablemente no es una historia que ya pueda ser contada como como historia porque todavía existe un incomprensible odio a la mujer Virginia Woolf decía que que el odio a la mujer es mayor proporcionalmente a la inseguridad del hombre ¿no? entonces en México pareciera ser que los hombres son muy inseguros hay muchos feminicidios y hay muchas agresiones a la mujer pero bueno el sexismo es todavía una lucha vigente y el animalismo o el especismo pues es algo desde el animalismo se lucha contra el especismo que es la creencia en que la creencia de que una especie es superior a otra de que una especie vale más que el resto de las especies por el mero hecho de poder pensar ¿no? como si ser inteligentes nos diera un valor ético superior es absurdo no sé creo que tengo ya la voz un poco lastimada no sé cómo estamos de tiempo pues ya estamos casi en tiempo ¿no? entonces yo le diría a la gente que nos escucha que bueno la verdad es pues que le podemos dejar comentarios ¿no? bibliografía y que la próxima ocasión se va a hablar del concepto de agresión y violencia vamos a hablar también del origen de la moral del origen de la moral en los animales de acuerdo a las ideas de Darwin de Conrad Lorenz y de Franz De Waal Darwin el pensador inglés pues el padre del evolucionismo Conrad Lorenz el padre de la etología contemporánea y Franz De Waal pues un etólogo vivo contemporáneo con el que todavía podemos hablar ¿no? entonces este yo te haré llegar Ángel algunas lecturas para que tú las puedas recomendar sí sí claro y también este compartiremos este algunos recursos audiovisuales que tiene el programa universitario de bioética como el podcast de qué es la bioética que hace la doctora Rivero y una entrevista con el doctor Alejandro Herrera en el inicio del árbol de las ideas que es un podcast que tiene el pub y que explica el nacimiento de la bioética para que nuestros seguidores y las personas que están siguiendo esta cátedra pues puedan tener más elementos para comprender tanto los problemas de la bioética la diferencia entre ética y moral y en este caso pues la pues los temas que se van a trabajar aquí a lo largo de esta cátedra de este semestre 2022 sobre ética ambiental y zoética y no sé Ángel si se pudiera compartir esta cápsula de descarga cultura UNAM si la pondremos en la en el link del Dropbox que tendremos para los asistentes e interesados a la cátedra y ahí pondremos tanto algunas lecturas el texto de Fritz Yard que está en el libro de zoética de la doctora Paulina Rivero y conforme vayan avanzando las sesiones pues iremos enriqueciendo este este repositorio digital si si bueno este y espero no causar mucha confusión pues es que finalmente esta clase se tuvo que regrabar digamos se grabó dos veces porque en una tuvimos problemas técnicos y y la que vamos a emplear digamos para dejar de manera permanente que es esta grabación que ya la cual ya queda homogeneizada la totalidad de la forma de grabar las cápsulas espero que esto no cause confusión de todas maneras dejaremos las mismas recomendaciones si si gracias pues entonces simplemente agradecer a todas las personas que nos han seguido en esta cátedra extraordinaria de la facultad de filosofía y letras que organiza el programa universitario de biótica y bueno todos estos videos quedarán en el canal de youtube y las próximas transmisiones de la cátedra de biótica serán vía facebook live los martes de 16 a 18 horas tenemos una cita aquí en la cátedra de biótica ángel y no sé si por último pudiéramos pedirle a nuestros oyentes que bueno que ya que esté lista la página de youtube a partir del lunes el próximo lunes no perdón bueno a partir del lunes vendría siendo de lunes 15 de lunes 14 de junio este ojalá le pudieran dar este sí seguir sí bueno y los invitamos a que sigan nuestras redes sociales en instagram estamos como biótica unam en twitter es arroba biótica unam en facebook estamos como programa universitario de biótica y a partir del 15 de junio tendremos el lanzamiento del canal de youtube de biótica donde se irán poniendo charlas de biótica y la cátedra extranjera de biótica y toda toda la información y videos que produzca este programa para compartir hacia ustedes ok muchas gracias bueno gracias y seguimos en contacto en la próxima cátedra nos vemos bye bye gracias Gracias.